como es la isla del ego lo puedo mover es portátil la isla es una isla es lo que nos da la ganas de buscar la plata esto es una pasada bueno mira mira coquita mira es como tú es como tú de fibra hijo qué bonito bueno carichis qué tal pues yo aquí estoy en la isla hija me he puesto así un poco porque aquí hacemos isla visión está el callo llevo un representante la cala lleva otro representante mis callos llevan otro representante saber que luego está recibo es callo mini diva verdad coquita y coquita presenta coquita se va a poner la diadema de gala de gala mirando al mar bueno carichis que estoy muy triste no como el cámara que está partiendo el ojal estoy muy triste carichis porque no puedo ver presión de televisión aquí estamos hija yo pues voy a ir a hacer un dúo con un cangrejo vamos a cantar tú me enseñaste a soñar mira qué agudo es agua el otro día se reventó una ostra de la ojalá se cocino sola la os traigo verdad coquita se tapa porque está ya también sabe ay dios mío también estoy muy triste carichis porque es el quinto aniversario de la lupa y yo estoy aquí tirada tirada de la isla hija por dios que la gente dice la gente dice pero qué bien estar en una isla vete a la mierda que aquí no hay wifi ni nada que voy todos los días para palmeras y a ver si cojo señal por dios ni whatsapp ni polla la que tenga ni una triste botella con un mensaje estoy totalmente desahuciada tirada de la cantidad mira 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 que me he puesto esto para hacer demasiado no para hacer surcos y plantar te lo digo en serio bueno carichis que me voy a ver si me tiro en la vaca o algo mira me estás haciendo efectos especiales de pocas o yo que sé que es eso no me ponga yo mira bueno carichis que os acordéis mucho de mí estos días que os quiero un montón que os digo con qué me he pegado esto he machacado unas ventosas medusas de esas que hay así que no es que se me ha pegado es que se me ha hinchao tanto la encía que lo voy a quitar de la urticaria que me ha entrado la encía hijas bueno carichis que os quiero un montón que os vengáis al quinto aniversario de la lupe mandarme fotos y mandarme whisky y ya sabéis callo mini un beso a todos adiós coquita coquita adiós 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 adiós